¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arteador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy, bueno, voy a hacer algo que también me habéis pedido hace un tiempo y es, bueno, pues tenemos jefes mundiales con los que luchar y, bueno, pues me pedisteis que, gracias por la oferta, pero no me interesa que hiciéramos buenos equipos para atacar contra los jefes mundiales. Yo lo que voy a hacer es hablar de 5 equipos que yo utilizo a diario a no ser de que esté subiendo algún uniforme o la potencia de algún personaje 5 equipos que uso a diario para luchar contra jefes mundiales También, bueno, pues antes de empezar a luchar hay que tener en cuenta que hay ciertos personajes para hacer diferentes misiones Por ejemplo, contra Medianoche es más fácil utilizar personajes de combate entonces aquí, pues podré meter más a Capitán América, por ejemplo y, por ejemplo, contra Enano Negro es más fácil utilizar personajes de detonación o incluso universales, por eso utilizaremos por aquí, por ejemplo, Thanos u otros personajes de detonación Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor voy a utilizar ciertos personajes que son difíciles de obtener, ¿vale? Como es el caso de Thanos, que evidentemente va a estar o como el caso de Quitsilver, que va a estar o Brujas Carlata, que son, a fin de cuentas, jefes mundiales que, bueno, pues que cuesta sacarlos y cuesta bastante materiales pero, bueno, yo a fin de cuentas voy a hablar de los equipos que uso yo si estáis interesados en que suba buenas bonificaciones de personajes sin utilizar tier 2 nativos me lo tendréis que escribir en los comentarios para que yo me ponga a ello y lo prepare porque, bueno, yo a fin de cuentas voy a contaros lo que yo utilizo para pasar los 5 jefes mundiales a diario y es que cuando no lo grabo no tengo por qué entrar en ciertos o en los personajes bueno, en los equipos que tengo que entrar entonces, por ejemplo, es decir hoy tocaría, que es que no me sé ni explicar hoy tocaría Corvus como el personaje destacado en el que, bueno, pues me voy a poder llevar vamos a entrar más recursos, ¿vale? me voy a poder llevar más recursos y entonces, bueno, a fin de cuentas lo que voy a intentar es matarle con algunos de mis personajes en los que considero equipos bastante potentes entonces, bueno, pues vamos a empezar con esa lista e iré variando jugaré solo los 3 jefes mundiales definitivos, ¿vale? habrá ciertos personajes que luchen contra enano otros contra medianoche y otros contra Corpus, ¿vale? pero, bueno, voy a enseñar 5 equipos que espero que os ayuden y que, bueno, si no tenéis esos personajes dejádmelo en los comentarios y empezaré a preparar esos personajes que, bueno, pues podáis sacar de una manera más sencilla, ¿vale? para hacer bonificaciones de equipo de todas formas, si me cuesta matar a jefes mundiales definitivos en nivel 1 con los personajes que tengo quizá debería recomendar de momento entrar, por ejemplo, en los normales que, bueno, no me voy a llevar esos materiales necesarios para el tier 3 pero, bueno, se puede suponer o entender que si no tengo la capacidad o personajes poderosos para luchar en estas definitivos, ¿vale? me voy a centrar en el normal porque lo que estoy buscando es antimateria de rango 1 y piedras nord del caos, ¿vale? para, a fin de cuentas, hacer crecer mi equipo y subir más personajes a tier 2 o incluso subir algún jefe mundial si es que tenéis alguno desbloqueado, ¿vale? así que, bueno, vamos a empezar a hacer esta lista de 5 equipos para atacar a jefe mundial, ¿vale? bueno, pues aquí estamos contra Corvus, jefe mundial definitivo y el primer equipo que vamos a utilizar como veis ahí, Corvus, jefe definitivo es la fase 1, la fase infinitiva porque, bueno, a fin de cuentas ahora lo que estoy intentando es farmear más materiales no llegar al máximo así que, bueno, pues estoy intentando hacer las fases primeras para probar el primer equipo que vamos a elegir está formado por Magneto que le tenemos por todo el líder por ese aumento de daño Bruja Escarlata con uniforme de Infinity War, eso sí y Quicksilver que hacen una bonificación muy grande y muy potente ¿vale? así que, bueno vamos a probar a ver qué somos capaces de hacer contra Corvus en fase definitiva recordar que Corvus tiene 2 vidas en esta fase definitiva vamos a ir pidiendo ayuda siempre ¿vale? para ir pasando como veis aquí tiene 5 de vida probablemente me morirá bastante rápido Magneto como veis porque, bueno es impresionante este personaje ¿vale? bueno Corvus es bastante impresionante me gusta Corvus porque me parece que han puesto un jefe mundial que antes era bastante aburrido cuando te tocaba matarle era bastante aburrido la verdad vamos a sacar a Bruja y sin embargo ahora bueno, pues le han mejorado bastante vamos a intentar menearnos un poquillo ¿vale? para ver si me intento menear y me lo he comido así es que soy un mazo de torpe tío ¿cómo voy a pasar estas cosas si soy un mazo de torpe? vale, vamos a utilizar las habilidades de Bruja a ver si podemos ir bajando las habilidades recordar que con el rayito me puedo mover entonces, bueno pues si me sale esta combinación pues perfecto luego también tenéis que recordar que, bueno, pues cuidado con esto porque esto empieza a reventar bastante me va a empezar a caer de todo en la cabeza como veis estos rayos impresionantes a ver si somos capaces entonces, bueno yo recomiendo que os vayáis poniendo en los lados ¿vale? y si podéis utilizar vuestras habilidades de... vale, mira ya me han matado a Bruja porque bueno Corvus es un personaje como he dicho es bastante fuerte y sabía yo que nos iba a costar bastante matarle pero bueno nosotros lo vamos a intentar de todas maneras si no podemos matarle pues utilizaremos otro equipo ¿veis? ya lo hemos matado es verdad que no hemos jugado con mucha estrategia la verdad para que nos vamos a engañar pero bueno yo quería enseñar ese equipo Magneto ¿vale? con Bruja y Quicksilver ¿vale? y estas son las recompensas que nos hemos llevado que al ser el jefe nos hemos llevado unas recompensas adicionales vamos a probar el siguiente equipo bueno os voy a enseñar el siguiente equipo que vamos a utilizar o que voy a utilizar porque me parece muy útil es Doctor Strange con Spiderman y Hull como veis las bonificaciones tampoco es que sean muy grandes porque tiene defensa física velocidad de movimiento aumento de vida y recarga y bueno tres héroes voy a poner el liderazgo de él y es muy importante cuando jefe cuando luche contra jefes mundiales sobre todo de estas fases definitivas poner estos personajes que tienen por ejemplo aumento del 10% del daño de la clase super villano reducción de un 10% de los daños que inflija la clase super villano aumento del 10% de la clase super villano aumento del 10% de la clase super villano y siempre meter a Doctor Strange como nosotros le tenemos en nuestro equipo yo aquí lo que meto es un aumento de ataque de energía ¿vale? para bueno pues al tener a Fenix también es un personaje que al saltar pues va a potenciar y va a hacer bastante daño podríamos a lo mejor meter a Bruja pero yo de momento ahora he probado con Fenix entonces bueno pues aquí tenemos Doctor Strange con Hulk y Spiderman a ver que son capaces de hacer la verdad es que bueno quería utilizar estos buenos equipos porque no había utilizado contra estos personajes nunca esto contra Corvus ninguno de estos personajes además también bueno pues es un punto en el que vamos a utilizar por ejemplo para utilizar la nueva combinación de Doctor Strange que es utilizo la habilidad número 5 luego la 4 la 3 y la 2 pero bueno vamos a ver si pudiéramos con él a ver si podemos cambiar de personaje porque pondremos a Hulk que probablemente haga más vale entonces utilizamos la 5 la 4 la 3 la 2 la 4 la 3 la 2 y como veis va perdiendo un montón de vida vale aquí sacamos a Hulk para que aguante más el daño a ver si aquí podemos esquivarlo pero no nos importa mucho porque lo bueno que tiene Hulk como veis es que por eso le pongo en el equipo porque es un personaje que como aguanta tanto no voy a tener problemas vale y luego por último pues si quiero sacar por ejemplo a Spiderman que también es un personaje que esquiva un montón pues me voy a poder enfrentar a Corvus en el que bueno pues le voy a hacer relativamente daño veis que hace bastante daño pero lo bueno que tiene Spiderman es el nivel de esquiva entonces bueno pues evitamos que a lo mejor llevarme ciertos ataques vale y bueno pues poder como ha pasado ahora matarle sin que nos haya costado una gran dificultad casi estaban todos a full así que bueno pues creo que es otra opción bastante correcta y aquí vemos que nos hemos llevado recompenses y nos hemos llevado un poquito más de daño que antes vamos a probar el siguiente equipo bueno el siguiente equipo que vamos a utilizar lo vamos a utilizar contra Medianoche vale vamos a poner a Iron Man Capitán América y Soldado de Invierno es verdad que lleva los uniformes de Infinity War y vamos a poner a Iron Man de líder porque reduce el tiempo de recarga de habilidad vamos a tener nuestras habilidades más rápido además como pasivo vamos a tener daño crítico todas las defensas y aumento de vida índice de crítico índice de recuperación índice de crítico y daño crítico y los tres personajes a nivel 6 aunque como veis veis que no llega al poder luego ya entraríamos aquí pondremos aumento del 10% de la clase supervillano aumento del 10% del daño de la clase supervillano reduciendo un 10% del daño de supervillano aumento del 10% de la clase supervillano y Doctor Strange hay personajes que podremos sustituir por la anciana pero cuando utiliza su habilidad de cura nos va a venir bien Doctor Strange siempre por la congelación así que vamos a luchar contra él bueno pues hemos utilizado yo siempre suelo utilizar esa combinación de equipo y estos son los equipos que suelo utilizar normalmente porque considero que son personajes bastante potentes yo aquí lo que meto es Iron Man hasta que dure y luego un Capitán América que es verdad que es una puñetera pasada el personaje aguanta un montón y con eso nos vamos a llevar bastante beneficio utilizamos la habilidad número 3 luego vamos a utilizar la número 4 y activaremos la ultimate para quitarle bastante vida aquí ahora ya vamos a utilizar a mis compinches vamos a ver si podemos evitar veis ahí justo he caído en la bola de la anciana y como veis Iron Man casi no ha perdido vida que es lo bueno que tiene además bueno pues aquí mire si nos quedamos aquí aunque nos pegue vamos a empezar a curarnos ahora sí que tenemos que tener cuidado porque ya no tenemos la curación así que bueno hay que tener cuidado pero veis nos ha servido muy bien la verdad es que fantástica la curación de la anciana lo malo que tiene a medianoche es el stun pero bueno como veis aunque caiga Iron Man no hay problema porque bueno tenemos a más personajes como en este caso el Capitán América vamos a pedir ayuda y vamos a utilizar la ultimate del Capitán para que bueno pues lleguemos a siguiente fase de medianoche cuidado ahora porque es un poco peligroso cuando empiezan a caer las cosas del cielo esas bolas moradas eso que me va a empezar a caer me va a pegar bastante y sobre todo quita mucha vida vamos a sacar al soldado de invierno si podemos veis esto es lo que si te calza esos rayitos morados que caen del cielo hay que tener cuidado con ellos porque mira 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 la vida que pierdes ¿veis? pierdes una cantidad de vida impresionante entonces bueno pues si que es bueno tener a un tanque ahí que te eche una mano vamos a sacar al soldado de invierno para que la vaya bajando que como veis es tremendo lo que hace este personaje vamos a utilizar la ayuda de nuestro equipo para que bueno pues que veáis que si que se puede matar porque bueno es verdad que el soldado de invierno tiene un poder impresionante y esta combinación es otra combinación que me parece muy muy poderosa y aquí bueno nos hemos llevado recompensas extra por el tipo de personaje con el que estábamos luchando pero bueno nos hemos llevado los materiales necesarios para seguir subiendo a tier 3 así que bueno vamos a probar el siguiente equipo bueno el siguiente equipo que vamos a utilizar es Thanos con su uniforme vale de Infinity War con Thor Ragnarok y Anti-Man hace combinación Thanos con Thor y Thanos con Anti-Man aquí que vemos que lucha por Roroyan velocidad de ataque y esquiva ataque de energía y tiempo de recarga y 3 héroes 6 estrellas como veis no llegamos al daño pero bueno vamos a probar como siempre metemos a Doctor Strange vamos a meter a Ela a Maravilla Azul porque tiene un daño bastante tremendo vamos a meter a Salon Rogers y vamos a probar en este caso a meter a Capitán América para probar en vez de la anciana para que veáis lo que nos puede ayudar Capitán América que ahí lo que nos vamos a llevar es un extra de daño pero nos vamos a llevar curación entonces bueno a fin de cuentas suelo meter personajes que potencien a mi personaje líder vale en este caso he metido a Thanos de líder para que veáis el daño que podemos hacerle como siempre utilizamos la habilidad definitiva y cargamos los meteoritos y ya pedimos ayuda y como veis bueno pues sí que es verdad que la vida va bajando de una manera bastante guapa la verdad ahí cancelamos y empezamos a luchar para que bueno como veis va perdiendo vida vamos a utilizar un poquito a Thor también para que le veáis luchar es verdad que Thor se va a llevar más daño que Thanos y va a hacer evidentemente menos daño que Thanos pero bueno para que veáis que son personajes que vamos a poder utilizar como bueno en este caso como tiene la habilidad de bloqueo y ya si tenéis a Thor Infinity War pues ya flipáis no vais a llevar bastante ayuda y vamos a probar Antiman que engaña bastante el puñeteo personaje vale quita bastante más vida de la que pensábamos y sobre todo veis bueno pues no está en Tier 2 pero evidentemente va a llevarse más daño dice que vamos a comernos daño tóxico pero como veis bueno lo bueno que tiene Antiman es bueno todas las habilidades que tiene que pegan bastante fijaros que si es Tier 2 es verdad que está perdiendo bastante vida pero bueno le estamos reventando bastante la verdad para ser quien es nos estamos estamos haciéndole bastante daño es verdad que es Antiman y nos cae 500 de vida la vamos a secar y vamos a meter a Thanos para que bueno pues empiece a repartir un poquito de leña aquí a tope y ya empieza a bajar un poquito más la vida de él ahora va a cargar una habilidad en la que nos vamos a bueno va a empezar a pegarnos bastante así que vamos vamos a tener un poquito de cuidado lo bueno que tiene Thanos es esa invencibilidad que le sale bueno o ese daño que le sale que bueno pues bloqueamos aquí ya va a crearse un escudo cuidado con el escudo porque si lo revienta nos va a hacer muchísimo daño así que bueno yo lo que aconsejo aquí es utilizar las ayudas para ver si podéis bajarlo y si no metéis un personaje que pueda morir porque yo meto a Thor porque fíjate el daño que nos hemos llevado pero como tenía el escudo pues hemos bloqueado bastante a ver si ahora en 4 segundos volvemos a sacar en este caso a Thanos bien y ya vamos a seguir utilizando su habilidad definitiva con los meteoritos para que la vida vaya cayendo evidentemente bueno este el problema que tiene el enano negro es que no es que tenga mucho daño pero si que es verdad que aguanta muchísimo entonces bueno pues a lo mejor nos cuesta un poquito más matarle pero bueno si creamos buenas combinaciones o buenos potenciadores tampoco es que haya usado una combinación de personajes bueno o uno de los mejores equipos que yo suelo utilizar más bien es yo creo que de los más bajos si tuviera la orden negra o alguien más de la orden negra su vida algo más podría hacer cuidado con el veneno de enano la verdad no me he dado cuenta que era tan poderoso el veneno de enano pero bueno como tiene esa opción de curarse pues bueno tampoco ha pasado nada y aquí va a morir el enano con el equipo de Thanos Antiman y Thor otro equipo fuerte que bueno si tenéis suerte vais a poder tener podéis sustituir a Antiman por ELA porque además de hacer combinación con Thanos hace combinación con Thor entonces creáis un equipo un poco más formado además fíjate nos hemos llevado fragmentos de cubo cósmico que nos van a venir muy bien para los 800 que nos pide para el Tier 3 vamos a probar el último de los 5 equipos vale vamos allá bueno el siguiente equipo que vamos a utilizar estaba era evidente X-Men aquí tenemos a Fenix con Wolverine y Ciclope también podemos sustituirlo con Bestia pero como veis tiene peor bonificación si yo saco a Bestia ya tiene buena fosificación pero bueno y tengo que utilizar a Wolverine siempre que puedo pongo de líder a Fenix porque por realidad de activación al estar mermado elimina todas las mermas vale que nos va a venir bien aunque podríamos también meter a Ciclope por el aumento de todos los ataques y todas las defensas pero bueno voy a meter para eliminar las mermas como bonificaciones tenemos velocidad de movimiento tiempo de control de masa índice de crítico todos los ataques y tiempo de recarga todos los ataques sin más vida todas las defensas ignorar defensa y todos los ataques porque son personajes de 6 estrellas 3 personajes vale y tenemos 22.000 de poder entonces ahora vamos a utilizar el apoyo que utilizamos normalmente y vamos a luchar contra Corvus vale para ver que podemos hacer con los X-Men contra ello aquí lo bueno que tenemos con Fenix es que tenemos a 4 personajes para luchar contra él recordar que Fenix si muere vuelve a renacer entonces bueno pues tenemos ahí cierta facilidad para más que nada aguantar lo malo que Ciclope contra estos jefes mundiales pues tampoco es que haga el hombre un daño impresionante pero bueno de momento vamos a tirar de de bueno de Fenix para que haga todo lo que pueda contra él pero tenemos que tener cuidado porque aquí Fenix va a caer vale va a caer pero lo bueno que tiene es que vuelve a renacer como hemos dicho entonces bueno pues estar un poquito al loro de esas cosas que vamos haciendo y bueno pues si podéis matarla con Fenix perfecto y ahora vamos a sacar a Wolverine para bueno pues cuando utilice la habilidad esa de los rayos repugnantes y asquerosos pues intentar evitarlo un poco ya vamos a pasar a la última fase ahora hay que bajarle recordar 13 de vida vamos a ver si podemos hacerle un poquito de daño aquí lo malo que tiene eso que nos esquiva bastante nuestras habilidades más potentes veis aquí bien vamos a ver si podemos atacarle bastante y vamos a utilizar la habilidad definitiva para bajarle cuanto más vida mejor aquí lo malo es que bueno pues como esquiva y se pone en esas formas que tiene mira y aquí si podemos utilizar esta habilidad justo cuando se está echando los rayos de fuego nos viene perfecto tiene penetración de defensa pero como habéis visto con Wolverine un personaje que se cure pues lo vas a tener más fácil entonces bueno cuidado porque llega un punto en el que empieza a pegar cada vez más pero bueno tenemos que saber que tenemos a Fénix todavía y a Cíclope para ayudarnos lo malo de Cíclope mirad que le voy a sacar es que tampoco hace mucho como veis nos corta las habilidades bueno le quitamos vida porque tenemos daño de energía pero bueno tampoco es que hagamos una barbaridad de daño ahora bueno pues que hemos pedido ayuda pero bueno es un personaje que aguanta poco si le enganchamos bien perfecto si no pues estamos fastidiados y bueno pues hemos subido un poquito de nivel nos hemos llevado más recursos y hemos alcanzado ya el límite de los 5 jefes mundiales además fíjate que nos hemos llevado eso y nos vamos a llevar un extra de materiales que como veis aquí ya tenemos 679 de los 800 que nos va a pedir para subir a Tier 2 así que bueno este ha sido digamos un resumen de los 5 bueno un resumen un poco largo de los 5 equipos que utilizo para hacer jefes mundiales que bueno pues espero haberos ayudado recordad que si os ha gustado el vídeo apoyadlo con un buen like si queréis una bonificación de equipos que no sean nativos Tier 2 ni personajes tan caros de subir recordad ponérmelo en los comentarios yo encantado de hacerlo ha sido un placer estar con vosotros un día más compartido si os ha gustado nos vemos pronto hasta luego